Ay, Elvirita, ¿qué haces aquí? ¿Cómo? Pero no estás en la inauguración de Boutique de Rosario. ¿Nosotras vamos para allá? Ah, sí. No, bueno, yo no voy. No, ¿y por qué? Es que simplemente en esta vida hay cosas que no se llevan y otras que van juntas con ustedes y la clase. Ay, pero por cierto, no han ido a visitarme a la tienda. Ay, muy sinfín esta mujer. Otro día pasamos, pero es que queremos conocer la Boutique de Rosario. Tú perdonarás, no te importa, ¿verdad? Ay, claro, como guste. No, nada, 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 nada. Mejor cuéntanos, ¿siguen los problemas con Rosario? Más, por favor. Claro, no se preocupe y no le vamos a ir nada a la nena navarreta. Aquí entrenos, por favor. Ahorita les conseguimos sus tallas, ¿eh? Vamos. ¿Qué talla? No, sí.